Música Bueno, estamos acá justamente porque fue muy importante Raquel González de Peñalba en todo lo que se refiere a la actividad cultural. Como expresamos hace unos minutos acá, ella, sobre todo en la parte musical, tenía un fanatismo enorme por insertar, sobre todo en Salta, todo lo referente a la música. Y fue un artífice de la parte cultural en dos fundaciones, que se llamaba Fundación del Banco Noroeste, que fue hasta el año 96, y luego la fundación, hoy en día llamada Fundación Salta, que es de un grupo de empresas privadas, que continuaron su actividad. Y ella formó parte de los consejos de esas instituciones y fomentó toda esa actividad. Y llevó la actividad del Mozarteum al teatro de la Fundación. Es decir, ella representó prácticamente, era un sinónimo de cultura musical en Salta. Música ¡Gracias!